Hoy queremos mostrarle la estación de carga interna de SENS, Grupo EPM. Estamos movilizando y estamos invirtiendo en la movilidad eléctrica de la región. SENS quiere ser referente a nivel de región en todo lo que tiene que ver con la movilidad eléctrica. Para eso hemos venido adquiriendo vehículos 100% eléctricos. Ya son cuatro los vehículos 100% eléctricos que tenemos en nuestra flota. También vimos la oportunidad de construir una estación interna de carga. Esta estación interna de carga tiene capacidad para seis vehículos eléctricos y con una proyección a futuro de poder introducir una estación de carga hacia los clientes con un corredor de movilidad eléctrica en toda la región. Esta estación de carga está suministrada por unos paneles solares. Esos paneles solares son 36 paneles que suministran 20 KVA y que cargan estos vehículos 100% eléctricos. De esta manera estamos contribuyendo a reducir la huella de carbono y adicionalmente siendo responsables ambientalmente. De esta manera estamos contribuyendo a reducir la huella de carbono. De esta manera estamos contribuyendo a reducir la huella de carbono. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.